Hola, hola madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues hoy vamos a hablar de un hombre que trabaja en la sombra, un hombre alejado de los focos, pero que ha demostrado una valía enorme para el cargo que ocupa. No hace mucho se criticaba al Real Madrid y a Carlos Ancelotti por la decisión que había tomado a la hora de escoger el segundo entrenador del Real Madrid. Todos creían que era un enchufado y que estaba allí por ser el hijo del italiano. Pero David Ancelotti ha demostrado estar a la altura del puesto. Y por eso ya son varios los equipos los que han preguntado por él. Aunque David Ancelotti ha decidido continuar esta aventura junto a su padre. Siempre hay tiempo de volar solo, pero es verdad que vivir en el Real Madrid esta aventura a lo mejor no ocurre nunca más en la vida. Es un hombre alejado de los focos, siempre está en segundo plano, pero ha demostrado que se puede ser un hombre de éxito trabajando en la sombra. Vive los partidos como nadie, siempre metido en su trabajo y ha demostrado su valía. Como las semifinales de la Champions, que insistió una y otra vez en meter a José Lu para cambiar el partido. Por ideas menos brillantes que esa, hay gente que vive dando giras mundiales y dando conferencias. Está claro que cuando se anunció su nombre todos, creíamos que era el enchufado de Carlos Ancelotti. Anteriormente, los segundos del Real Madrid fueron leyendas, como Zidane, Hierro. Y para esta aventura, esta nueva aventura de Carlos Ancelotti en el banquillo de Real Madrid, sonaron los nombres de Raúl, Arbeloa, Xavi Alonso, pero llegó con su hijo, David Ancelotti. Y fue un acierto, un acierto porque David ha entendido muy bien dónde está, sabe perfectamente cuál es su rol, es uno más del staff técnico y sobre todo entiende al madridismo. Su trabajo no es nada fácil, lo que está haciendo no es nada fácil. Estar a la sombra de su padre y además un hombre de éxito, pero lo está haciendo de maravilla. Y lo más importante es que en el vestuario es respetado y valorado. Y eso sí que es difícil. Lo que está claro es que a veces nos dejamos llevar por la corriente y somos de la crítica fácil. Yo también caí en la trampa, pero a David me ha tapado la boca y ha demostrado que está más capacitado para este puesto que muchos primeros espadas. Y encima está aprendiendo de uno de los mejores entrenadores del mundo. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartid y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse y creadís. Un saludo madridistas. Un saludo madridistas.